Con ustedes, desde Yagualica de González Gallo, el animal menos posado y más suave de México, Roque el Venado. Miren, la neta podría hablarles mucho de Roque On Air, pero mejor echenle un lente. ¡Córrela! Pundiagudo, escurridizo, intempestivo. Sí, hablamos de él. El punk, un hermoso ejemplar, tiene una actitud que nos hace preguntarnos. Si un punk come chicle de fresa, ¿sigue siendo un punk? ¿O estamos viendo el nacimiento de una nueva especie que podemos denominar hippie punk? Notideme de última hora. En Información Nacional, científicos llevan más de cinco meses estudiando el impacto en las redes sociales de un meme muy conocido por los mexicanos como el huracán No Era Penal. Luis Gurrola, de 27 años de edad, fue visto entrando a un concierto de música indie retro rock cumbia, acompañado de su punk negro llamado Sunshine. Amigos y familiares dicen que Luis lleva usando varios días los lentes de sol de su abuelo y el bigote bañado en cera. Escucha el llamado. ¿Cuál llamado? Pues eso fue un poquito de Rock on Air, el primer webshow de 16 capítulos que pasa por el canal de YouTube de Cazadores MX y que hicimos entre guionistas, amigos y la gente en redes sociales para seguir construyendo un concepto paraguas que tenga un mayor engagement y awareness entre los consumidores y... ¡Ay ya neta! ¿Quién escribió esto? Ese fue un programa patrocinado por Cazadores, el tequila sin poses. Comer frutas y verduras no te hace vegetariano.